Representantes de Visión Mundial solicitaron al nuevo gobierno de la presidenta Xiomara Castro reabrir las aulas, ya que en un tercer año sin clases podría ser desastroso. Actualmente se encuentran más de 2 millones de niños sin asistir a clases presenciales. Asimismo, recalcaron que hay muchos centros educativos que no cuentan con las condiciones estables para el retorno de las aulas, pero es prioridad que este próximo año se vuelvan a clases en las escuelas. A un centro educativo formal es una situación con dificultades previo a la pandemia. La pandemia viene a exaltar ciertas dificultades, de tal forma que, según mi criterio, lo más importante es que el Estado hondureño y la hondureñidad reconozcamos la necesidad, lo imprescindible, lo vital de ir y retornar a las clases. Según el docente Miguel Aguilar, es porque actualmente la virtualidad no funcionó al 100%, por la falta de herramientas y el acceso al internet en las zonas rurales. Se ha entendido la violencia infantil como el maltrato físico y las condiciones a las que están expuestas los niños y niñas en sus hogares. Hoy vemos esta violencia infantil cuando vemos a los niños y niñas instalados en campamentos, en las calles, pidiendo dinero, trabajando para poder sobrevivir. Pero también debemos hablar de todos aquellos niños que no necesariamente están en las calles, pero que sí han tenido una violencia psicológica dentro de sus hogares, uno sea por las condiciones propias de la familia en que está, pero también sobre la exposición a demasiadas informaciones a través de medios virtuales, a través de la televisión. Esto ha fomentado que estos niños y niñas tengan ahora un pensamiento distinto, ya con influencia de muchas series, muchas novelas, programas de televisión que no son educativos, que se ponen en la televisión nacional. Entonces esto también es parte de lo que nosotros nos hemos planteado que debemos eliminar. No deben existir estas condiciones ya para nuestra niñez y deben regresar urgentemente a los centros educativos. Otro problema grave en el sistema educativo es la violencia infantil, que sufre gran parte de los niños en el país, situación que no ha sido prioridad por parte de las autoridades en resolver a velar esta problemática, que agudiza más el sistema educativo. Para UNED Noticias, Osmar Castro.